15 años trabajando en relación de dependencia, pasando muchísimas horas fuera de su casa. Ahora, por sus niños pequeños, decidió emprender hace un año y le va súper bien. Pues acompáñenme en la entrevista de hoy a una mujer emprendedora exitosa. En el podcast y en el canal, la entrevista a Cristina Tipán. Madres Emprendedoras Episodio 132 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. En podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo realizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer cabeza. Así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos martes 26 de marzo del 2019. Estamos en el segmento de entrevistas. Estoy muy feliz porque tengo una invitada súper especial y ya la van a conocer. Pero no sin antes, quiero dedicar el podcast a todas aquellas mujeres, aquellas madres, que en sus emprendimientos tienen que ir a dejar sus productos físicamente a sus clientes. Ya sea productos de cualquier cosa, bisutería, joyas, productos de alimento. En fin, a las personas que les toca esta recordación en el podcast, va dedicado el podcast. Y bueno, como les había dicho, estamos en el segmento de entrevistas. Vamos a hablar con una emprendedora exitosa, claro que sí. Pero no sin antes, permítame invitarles a que visiten katiaman.com, donde es de esa academia online donde se están lanzando los cursos para emprendedores de manera online. Son cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas. Y específicamente estamos en la clase número 7 de dos cursos. El primero, los primeros pasos del emprendedor. Vamos a ver las facetas en el desarrollo mental. Qué importante que es que el emprendedor, pues, esté constantemente capacitándose, educando y haciendo crecer su cerebro. Muy importantísimo. Y en la otra clase, en la número 7 del curso de marketing básico, pues, vamos a revisar un tipo de marketing que es marketing de afiliados. Cómo tú puedes conseguir algunos ingresos, refiriendo a productos de otros, o a su vez, si tú eres el que originas los productos o los servicios, puedes apoyarte y llegar a otras redes a través de una comisión. Digámoslo que es como una comisión para otras personas que manejan sus audiencias. Así que ahí quedan planteados los dos cursos. El curso de los primeros pasos del emprendedor y el de marketing de afiliados. Así que, bueno, ahora sí, sin más y más, vamos a empezar con la entrevista. Tengo el gusto de presentar a Cristina Tipán. Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Katia. ¿Qué tal? Todo muy bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias por tu tiempo. Sé que como emprendedoras estamos así en el corre-corre. Y gracias por darnos este espacio y por compartir con la audiencia tus vivencias, tus experiencias. Quisiera que, obviamente, compartas con la audiencia quién es Cristina Tipán y a qué te dedicas. Bueno, les cuento, yo soy bioquímica de alimentos. Y en este momento tengo un emprendimiento súper lindo. Yo produzco yogur griego. Ah, qué chévere. Y lo entrego a domicilio actualmente. Ya. El emprendimiento va ya alrededor de un año. Ah, qué reto. Y ha crecido tremendamente, tremendamente. Qué buena cosa, qué buena cosa. ¿Y a qué se debe ese crecimiento? Porque eventualmente un año es como relativamente corto, ¿no? Que tú digas que has crecido. ¿En qué se ha basado ese crecimiento? Bueno, yo creo que primerito mucha tenacidad, mucha fe en el trabajo de uno. Porque no es fácil y no fue fácil todo el tiempo. No es fácil aún. Así es. Pero al principio yo vendía muy poquito, muy poquito. Y la confianza en mi producto y la confianza que tienen mis clientes hacia mí ha hecho que entre ellos se conversen, brinden en sus casas mi producto y más gente quiera consumirlo. Y ha sido así como Greco World ha ido creciendo y ahora tenemos una base de clientes importante. Qué interesante. Qué bueno lo que comentas, ¿no? El tema de la tenacidad y efectivamente es así. O sea, día a día, sea que yo, Eva, Ruele o Relapagué, pues estamos ahí dando guerra para que nuestro producto, nuestro emprendimiento surja. Otra de las cosas importantes que has comentado y que me parece valioso es la confianza. Eso genera un boca a boca, ¿no es cierto? Un tema de referidos, lo cual es una publicidad de alguna manera gratuita y muy válida porque muchos clientes confían en lo que dicen sus amigos y eso hace que tu producto siga. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? A ver, es una experiencia hermosa. Realmente de mucha responsabilidad porque está en mis manos, en mis manos productoras. La salud de todos mis consumidores. Claro. Y en realidad, linda, súper cansada, mucho más cansada que trabajar en una empresa. Ajá. Pero en realidad, todo bien, linda. Bueno, es parte del inicio, ¿no? Al inicio en realidad que es duro, es como que estás sembrando, es hasta que te des a conocer, hasta que vayas creando esa confianza y esa responsabilidad que tú mismo lo dices, pero conforme el crecimiento puede ser que en algún momento tú puedas disfrutar de esa flexibilidad. Y hablaremos más a detalle de ello. Pero cuéntanos, Cristina, ¿qué es lo que te inspiró a que puedas emprender, a que quieras emprender? Bueno, Katia, te cuento, yo ya voy, yo tengo experiencia de 15 años trabajando en plantas de alimentos. Y realmente los horarios son terribles. El tiempo de trabajo es terrible. Por ejemplo, pasas de 14 a 15 horas fuera de tu casa. Normalmente las plantas son muy lejos, no son dentro de Quito. Entonces, a mí me ha tocado recorrer tramos de una hora, hora y media, para poder llegar a mi trabajo. Claro. Con horarios de entrada, sin horarios de salida. Caramba. Súper. Entonces, tengo mis dos hijos pequeños. Y decidí ahora que quiero estar más cerca de ellos, compartir el tiempo. Que claro, ahora es un poquito difícil. Ellos comparten muchísimo conmigo, con GrecoGur, porque me acompañan a las entregas. Mientras hacen deberes, estamos yo produciendo y revisando de estas cosas. Pero eso me motivó. Definitivamente mis hijos del tiempo, mi tiempo de hogar era súper complicado. Entonces, decidí que era ahora el tiempo. Perfecto. De hecho, esta es una de las inspiraciones de muchísimas madres. Pues yo me incluyo ahí el tema de poder disfrutar de cuando son pequeños, que demandan mucho de nosotros. Y a la larga, toda la vida de que son niños, yo tengo un niño grande, igual dependen de nosotros. Y no perdernos esos momentos importantes de sus vidas, estar ahí presentes. Que no es lo mismo que estén de pronto peor, si están con empleada o con un familiar. No va a ser lo mismo que esté la madre presente ahí en esos momentos del día a día, ¿no? Qué interesante. Y esto, tú me dices que fue aproximadamente hace un año. ¿Esto ha sido tu primer intento por emprender o ya has emprendido antes en alguna otra situación? Bueno, en verdad estoy queriendo hacer esto hace algunos años. Ya. Pero por el mismo ritmo de trabajo yo no podía. Porque quería empezar y producía unas 12 más y hasta ahí llegaba. Entonces, no, no se puede. Claro. Y lo bueno, perdón que te corte ahí, tú tienes esa fortaleza que tienes mucha, muchísima experiencia en el tema de alimentos como tú lo comentas y lo has plasmado súper bien en un producto que tú dominas. Ahora, ya has contestado un poquito el tema de la pregunta, ¿cómo manejas o cómo logras equilibrar la faceta de madre con emprendedora? Pero cuéntanos un poquito más en detalle el día a día de Cristina Tipán. Bueno, en realidad mi día a día es bien complicado. Empieza a las 5 y media de la mañana cuando despierto a mi hijo para que desayune, se prepare para irse al colegio. Continúo preparando algunas cosas de la casa, tratando de arreglar algo. Luego la pequeña a la guardería y empieza mi día de producción. Realmente es bien complicado mezclar el tema de la casa, de los quehaceres domésticos, de ser mamá, de ser esposa. Claro. Porque yo me acuesto todos los días, 2 y media, 1 de la mañana. Y te levantas a 5 y media. A las 5 y media. Claro. El tiempo que yo más puedo producir es cuando no están mis pequeños. Entonces, aprovecho al máximo las mañanas y las noches. Claro. Ya en las tardes ellos le mandan tiempo. Así es. Ellos necesitan que los deberes, que la ropa. Entonces, ya es más complicado. Entonces, empiezo a 5 y media y me cuesto 2 y media, 1. Ok. Bueno, es un reto interesante y es uno de los sacrificios que al inicio tenemos que hacer. Las horas de sueño son más cortas porque tenemos que equilibrar todos los temas de emprendimiento y los hijos, la familia. Cuando tú bien dices, el tema está de esposa, quehaceres domésticos, revisar o coordinar. Aunque uno mismo no los haga, pero coordinar a ver cómo se ejecuta, lleva tiempo. Adicional de estos temas que tú nos has comentado, ¿cuál dirías tú que ha sido uno de los mayores desafíos que tú has tenido que enfrentar durante este tiempo? Bueno, te cuento, Katia, que yo considero que soy una persona súper técnica. De hecho, estos 15 años han hecho que yo sea súper perfeccionista en todos los procesos de producción y todo. Claro. Pero mi punto débil ha sido el tema de las ventas. Entonces, algo súper desafiante para mí ha sido salir y vender mi producto. Ah, ok. Guau, qué interesante. Pensé que no era buena, pensé que no iba a vender uno solo, pero en realidad no me ha ido mal. Ya. Los clientes son muy contentos de verme todas las semanas y son mis amigos. Ya la mayor parte de ellos son mis amigos. Claro, qué bueno. Qué interesante. Sí que bueno, con la experiencia que tú dices, de alguna manera más técnica, más profesional y especializada en la parte técnica, el tema de las ventas sí que ha sido un desafío. ¿Cómo tú has visto, cómo tú has logrado, de alguna manera ya lo has contestado, el tema de conseguir que tus clientes sean esos amigos? ¿Qué haces o qué das tú de especial en el trato con el cliente al momento de enganchar la venta para que consideren tus clientes comenzar a formar parte y verte como, no como una persona que trae un producto, sino como una persona aliada, amiga, que de pronto le puedan consultar ciertas cosas del producto, ¿qué es lo que tú piensas de alguna característica que tú la has desarrollado en esta fase, aunque no hayas tenido la experiencia en ventas? Bueno, mira, conozco totalmente mi producto porque yo misma lo hago. Claro. Entonces, yo puedo hablarles a todas las personas que necesitan sobre sus beneficios, les hablo sobre la calidad. Entonces, la gente empieza a creer y realmente el producto es muy bueno, tiene un sabor excelente, una textura excelente. Otro súper buen beneficio, del que yo hablo mucho a la gente, es que mi producto no tiene químicos. No tiene que, perdón, no te escuché. No tiene ningún tipo de químicos. Ah, ok, ya. No uso preservantes, no uso estabilizantes. Entonces, uno siente lo natural de mi producto. Ah, ya. Ok, interesante, ¿no? La gente busca eso. No uso mis hijos. Yo quisiera que todo lo que consuman sea natural. A nivel de los alimentos es difícil porque la industrialización no te permite poder ser tan natural. Pero, pero ese es uno de mis plus para mi producto. Claro. Qué importante. Y bueno, como tú dices, ¿no? Todos quisiéramos, con tantas cosas que se escucha de contaminación y que todo esto conlleva a enfermedades, pues, quisiéramos que todos los alimentos que consumimos sean de producto 100% natural. Esto es válido. Y más bien quisiera, ya que estamos hablando un poco de tu producto, que nos cuentes más bien este tema del yogur griego. ¿Por qué se llama griego? Y cuéntanos un poquito más de tu producto para conocerlo más. Bueno, es un producto que empezó en Europa. Es un yogur que no es bebible. Es un yogur cuchareable. Se lo come. No se lo toma. Entonces, es para comer, sí. Es un yogur con una textura firme. Por su misma textura ayuda mucho en el tema de mantener el estómago lleno. Porque se digiere más lento. Y eso ayuda a que la gente no esté comiendo todo el tiempo. Entonces, es muy bueno para las personas que están haciendo dieta, que tratan de respetar sus horarios de alimentación. Es realmente bueno. ¿Y cada cuánto tú recomiendas el consumo? ¿Es mejor en el desayuno o si vale consumir el mediodía, en la noche? ¿Cómo es el tema de la ingesta? Bueno, mucha gente lo consume en sus desayunos, acompañado de granola, de miel, de fruta. Pero, mi yogur no solamente sirve para... Es muy versátil. No sirve solamente como para desayunar. Sirve como para hacer recetas. Se puede hacer postres, salsas, dips. Es increíble la variedad de cosas que se puede hacer con el yogur greo. Que se puede manejar. Qué interesante. Y toda la gente que te pide sabe de pronto que todas estas bondades que tú estás manifestando. ¿Sabe la gente cómo ha sido esa conexión inicial con los primeros clientes? Realmente, no todo el mundo conoce el yogur griego. De hecho, es una cultura que aquí en nuestro país está como empezando. Ya. Entonces, la gente no lo conoce. Algunas personas compran porque tal vez les llama la atención, quieren ver cómo es. Y entonces, es ahí cuando yo les explico los beneficios. Claro. Otro de los beneficios súper importantes, Katia, es que tiene el triple de proteína que cualquier otro yogur. Entonces, es un alimento increíble. Ah, qué chévere. Para los deportistas es espectacular. Porque permite una regeneración del tejido mucho más rápido que cualquier otra proteína. Ya. Y de pronto, para las personas que son intolerantes a la lactosa o esta cosa de los lácteos, ¿cómo va tu producto ahí? Bueno, en el proceso se pierde la mayor parte de lactosa. Entonces, es un producto muy bueno para estas personas. Sin embargo, habría que ver el grado de intolerancia. Porque sí hay gente que es intolerante a la lactosa y consume mi producto. Y que lo consumen porque no pueden consumir otro tipo de lácteos. Claro. Sin embargo, también sí tengo clientes a los que lo consumen una vez a la semana porque les fascina. Pero en realidad sí es recomendable para los intolerantes a la lactosa. Con estas características que nos das. Fabuloso. Me parece un producto realmente muy bueno. Y tú tienes variedad de sabores o tienes uno o dos. Y la presentación también. De pronto, si tienes uno a la mano para que nos indiques. Voy a indicar. Claro, claro que sí. Esta es la presentación que yo manejo. Manejo principalmente vidrio. Ya. Tengo el natural, azucarado y de frutos rojos. O sea, en este momento tres tipos. Tres tipos. Tres tipos. Ajá. Y ese es el tamaño normal. O sea, o tienes diferentes... Más pequeño, más grande. Tengo este tamaño y tengo envasos gelatineros plásticos también. Porque hay veces que las mamás quieren enviar a sus niños en colación. Ah, para colación. Qué práctico. Entonces, yo también les doy esa opción. Ah, perfecto. Perfecto. Qué excelente. Me parece fabuloso el producto. Cristina, te felicito. Porque obviamente poner al consumo de la gente productos naturales. Obviamente con la experiencia que tú conoces. Y con todas las bondades que tú has comentado. Pues realmente vale la pena. Continuando con la entrevista. Y gracias por presentarnos tu producto. Estoy segura que la audiencia les va a encantar. Va a querer conocer sobre todo a la gente que vive aquí en Quito. Y bueno, hablando de eso, ¿tú haces envíos a nivel nacional? A ver. Hemos hecho, ya tengo trabajo con una persona que me ayuda a distribuir. Ah, ya. Estamos ya tratando de colocar en muchos sitios en Quito. Pero también ya hemos hecho dos envíos a Cuenca y a Mbato. Para empezar a distribuir allá. Entonces, estamos empezando ya con ese proceso. Pero yo tengo clientes que vivían aquí en Quito. Y que se han ido a Guayaquil, a Puerto Viejo. Y que me llaman rogando que cuando pongo en alguna tienda o en alguna cosa en sus ciudades. Claro, claro. Y de pronto, si alguien conoce o tus propios clientes. ¿Tú haces envíos de pronto personales por algún servicio de entrega? ¿Tú puedes hacer llegar tu producto a esa facilidad? A ver, aquí en Quito lo entrego personalmente. Ya. Entonces, yo voy, conozco, las personas me dan sus direcciones. Y con toda la confianza yo llego, les entrego. Y no hay ningún problema. Y a nivel de provincias también lo estamos haciendo con gente conocida. Ya. Perfecto. Interesante. Bueno, recordar también a los 10 que al final vamos a pedirle todos el detalle de dónde ubicarle a Cristina. Y van a quedar en las notas del programa para quienes estén interesados. Bueno, vamos a continuar con esta fabulosa entrevista. Muchísimas gracias, Cris, por darnos todos tus experiencias. Y dentro ya de este tema de emprender y el tema de ser madre, que es lo que nos convoca acá en este podcast. ¿Cómo dirías tú que involucras a tu familia dentro de tu emprendimiento? Sé que tus niños son pequeños, pero los involucras de alguna manera. ¿Cómo lo haces de pronto tu esposo, tu pareja o alguien más de la familia que se involucre en tu emprendimiento? Bueno, de hecho, todos nos involucramos. Mi esposo es la persona, es muy buen negociante. Ahí está la parte, lo que te pasaba de las ventas. Ahí ya tienes. Sí, sí, sí. Bueno, entiendo su trabajo. Pero siempre estamos revisando el tema de costos, siempre estamos revisando mejores opciones de proveedores. A pesar de que son cosas pequeñas todavía, ¿no es cierto? Pero de lo que empezamos a lo que vamos ahora ha crecido muchísimo. Imagínate que yo procesé mi primera vez 4 litros de leche. Ya. Semanales. Ahora estoy procesando cerca de 200 litros. Guau, guau. Y tú, ¿cómo has podido manejar ese crecimiento, obviamente, en logística, en espacio? ¿Dónde lo haces tú? Porque de 4 a 200 es una brecha, ¿no? ¿Cómo lo haces tú ya logísticamente? Bueno, sí es ya complicado. Te estoy sincera, Katia. Es complicado porque la única que produce soy yo. Ya. Y con Patiana Campos, que es la persona que está distribuyendo conmigo, nos repartimos. O sea, ella también tiene sus sitios en donde está colocando. Entonces, parte de las distribuciones ya las va a hacer ella. Pero yo estoy ahora siendo en mi casa, en un espacio específico para yogur, pero ya no me avanza. Ya me queda chico. Caramba, caramba. Y ahí es donde tú debes, claro, donde se debe manejar esa gestión de crecimiento y a largo plazo, ir validando costos y todo, pues me imagino que ahí también tu esposo te ayudará. Sí, estamos pensando ya en poner una pequeña planta. ¡Guau! ¡Qué chévere! Con mucho más espacio. Claro. Obviamente, claro, uno tiene que empezar haciendo préstamos pequeños. Pero hay que lanzarse, hay que lanzarse porque si es que no nos lanzamos con eso ahora, nos vamos a estancar. Tenemos muchas posibilidades. Hay un abanico súper abierto de clientes, pero con el espacio actual yo no puedo ofrecer más. Entonces, sí, tenemos pensado hace como un par de meses ya tener nuestra planta. Ya, qué interesante. Y ahí sí ya tener tal vez un par de personas que trabajen conmigo en la producción para así alivianar el tema. Porque también hay cosas pesadas, de fuerza. Y yo me basto con todo. Me imagino, me imagino. Y eso es lo valeroso, Cristina. Y eso es lo valioso de aquí nuevamente las felicitaciones porque no es fácil. Incluso, como tú dices, a veces hasta hacer esfuerzo físico ha tocado en los momentos donde uno puede decir, no, es que ahora aquí me da cargar. O sea, no hay. Yo mismo lo hago. Y esto es parte de ser una madre emprendedora. Realmente, wow, te admiro mucho. Y más bien te emplazo para que a futuro, que sabe cuándo, podamos hacer una nueva entrevista y pronto nos comentes o nos hagas un tour guiado por tu nueva fábrica. O sea, quién sabe. Así que más bien queda ahí la invitación para que cuando sea ese es. Y podamos ver toda la audiencia, las emprendedoras también, que sepan que las cosas no son tan fáciles, no vienen dadas tan fáciles desde el inicio. Hay que lucharla mucho. Pero que con mucha constancia, como tú lo decías, con mucho profesionalismo, podemos llegar a crecer y llegar a grandes emprendimientos. Es el objetivo, ¿no es cierto? Dentro de esto, Cristina, ¿hay alguna cosa que tú te arrepientes en tu vida? ¿Hay algo que digas, wow, esto porque lo hice así o porque no hice que nos pudieras compartir? A ver, en realidad no me arrepiento de nada. Me encanta, mi profesión me fascina lo que hago. Soy totalmente entregada a mi trabajo. He sido siempre y ahora que es mío, peor. En realidad no, no me arrepiento de nada. Por supuesto. Y en realidad a lo que más valor le doy es al tiempo en el que me arriesgué ahora. Porque yo pienso que cuando uno es madre, tiene que tener un tiempo específico. Cuando los hijos son más grandes, tal vez es ya más complicado. La demanda económica también es más difícil. Entonces yo decidí que si muera ahora, ya no podía ser. Ya no podía ser. Así que te pusiste en manos a la obra y aquí estamos, ¿no? Pues chévere que nos estás compartiendo tu vivencia. Muy bien. Gracias, Cristina, por todos tus comentarios. ¿Tú tienes alguna especie de mentor, alguna guía, alguien que te haya motivado, aparte de lo que tú ya nos has comentado, pero si alguien en el cual tú ya te hayas inspirado para poder hacer todo lo que estás haciendo? Bueno, mis primeros años, mi primer trabajo fue en una industria de la arte súper bonita, súper linda, en donde a nosotros, a todos los empleados, además de ser buenos empleados, nos enseñaron a ser buenas personas. Ah, qué chévere. En realidad le cogí muchísimo cariño a la parte del arte. Además de a que sé, realmente sé, aprendí muchísimo, pero esas vivencias y esas enseñanzas de solamente, no ser solo profesional, sino también persona, es bien importante. Claro. Es un mejor recuerdos de ese tiempo y es algo que yo aplico, algo que yo aplico al ser perseverante, al ser disciplinado. Entonces, todo eso, sí, aprendí de mi primer trabajo, de mi primer empleo. Ya. De pronto no tienes un mentor como persona como tal, pero tienes esa experiencia, esa vivencia profesional, laboral dentro de esta empresa. Y qué chévere, ¿no? Poder tener ese recuerdo bonito de tu fase de dependiente laboral, porque sí, hay empresas realmente que dan valor, ¿no? Valor a sus empleados. ¿Qué otros sueños, Cristina, te está faltando por cumplir? Bueno, pronto tendré mi planta. ¡Ay, qué linda! Eso, esa es la actitud, es que así se tiene que decir. Hay que lanzarla a los vientos. Dale, dale. Vamos a entrar a todo el país. Ya. Y si a algún rato las cosas se dan, tenemos que salir y dar a conocer nuestro producto. Chévere. Chévere. Qué sueño me parece plausible. Muy bien. Y es que esa es la idea de que lo digas con convicción y así se va a dar. Pues es cuestión de lanzar al universo, pedir a Dios para las personas creyentes que encomendar estos proyectos para que se salgan a la luz y que puedan crecer. Qué chévere, Cristina. Muchísimas gracias. Tus experiencias, cómo aprendemos de ti también. Bien, estoy muy segura que toda la audiencia también está valorando, aprendiendo a través de tus experiencias y que de alguna manera, en una u otra forma, nos sentimos identificadas con lo que te está pasando. También lo digo de manera personal. Cristina Tipán, ¿qué hace en sus tiempos libres? Porque sé que es complicado y de pronto, ahora de pronto es medio más. Pero sí debemos darnos momentos de tiempos libres, de tiempos como mujer. ¿Logras darte estos tiempos y qué haces tú? Si es que te puedes dar una escapadita o algún descanso. Bueno, en verdad, trato de irnos lo más lejos posible con mi familia. Allá. Vamos a los parques, a las piscinas, a montar bicicleta. Creo que cuando uno tiene poco tiempo es cuando más valora esas escapaditas. Claro. Vamos con mi esposo, mis hijos. Entonces, por lo menos un diita yo me doy libre. ¿Un día a la semana? Sí. Ok, perfecto. Ese día nos disfrutamos de todo sin hablar de Grecomur. Claro. No hay nada que tenga que ver con el trabajo, sino todo es el compartir y salir de ese día a día, ¿no? Exactamente. Chévere, chévere, Cristina. Y bueno, ya estamos casi por terminar. Quisiera que tú, con toda tu experiencia, con todo lo que tú has vivido, porque una cosa es decirlo, otra cosa ya es vivirlo. ¿Qué consejo darías tú a la audiencia a estas madres que quieren emprender, a las que están pensando y no se deciden, o a las que están iniciando, igual a ti que de pronto no han tenido esa ventaja de ir creciendo? ¿Qué les dirías tú? Que no teman a soñar, que nada realmente es imposible, que no se detengan ni por la parte económica, ni por el espacio, ni por el tiempo. No importa empezar por poquito, porque así se empieza. Es la manera de empezar. Que no se detengan si no tienen muchas ventas, que no se detengan si la gente no conoce sus productos, porque esa tenacidad es la que lleva a que la gente se dé cuenta de la fuerza que uno le pone. Claro. No tener miedo. Sí, es arriesgarse, es arriesgarse, porque en mi caso es todo por todo. Yo me dedico únicamente a eso. Yo no tengo otro empleo, porque es la manera de sacar adelante las cosas. Claro. El 100% de mi tiempo es para mi producto. Entonces no tengan miedo, no teman arriesgarse. Den ese paso porque vale la pena. Claro, claro que sí. O sea, en realidad tú quemaste los barcos y dijiste, bueno, esto se acaba el tema de dependencia laboral y te lanzaste por lo tuyo. Sí. De aquí es un momento. Claro, que es una manera también como de presionarnos, ¿no? Porque si no estamos con un pie en el emprendimiento y en el otro pie en que sigo todavía, con las facilidades de pronto de un sueldo fijo y todo, pero es decir, no, quemo las naves aquí, o eso es. Exactamente. O hago todo lo que sea para que se dé. Exactamente. Qué chévere, Cristina. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos por terminar la entrevista. Quisiera que por favor comentes con todo tu tiempo, es tu momento, cómo te ubica la audiencia, exactamente cómo se llama tu producto y en dónde pueden hacer los pedidos. Bueno, como les indicaba, es esta la presentación. Tenemos en natural, azucarado y de frutos rojos. Otro plus súper importante que yo me olvidaba de comentar. Claro. Es que hacemos reciclaje de los envases de vidrio. Ah. Justo te iba a preguntar porque tú hiciste énfasis en que son recipientes de vidrio y de alguna manera apoyamos al tema de ya no más plástico. Sí, eso por un lado y entonces las personas que nos devuelven el envase tienen un descuento en el precio del producto. Ah, qué regio. De esta manera nosotros podemos volver a utilizar y la gente no se llena de envases en la casa porque a veces tienes tanto envase que ya no sabes ni qué hacer y te lo vienes botando. Así es. Ajá. ¿Puedes? Claro, dime. Esa es también una manera de que la gente cree su conciencia ecológica del país, del planeta. Claro. Y de esa manera podamos trabajar en no contaminar más. Sí, claro que sí. ¿Puedes recordar el nombre de tu producto? Ya, la marca es Greco Gurt. Ya, ¿y en dónde te podemos ubicar? Bueno, tenemos algunos puntos de venta en la primavera, tenemos en el Valle de los Chillos, tenemos en Quito, en tiendas naturistas, pero realmente nuestro puerto es la entrega domicilio. Ya. ¿Y tienes de pronto algún número convencional que quieras dar a la audiencia para ubicarte a WhatsApp? A ver, mi número es 0984-167-513. Perfecto. Y me pueden contactar para hacer los pedidos. Con gusto les estoy hoy ofreciendo mi servicio de domicilio y les daré a conocer todos los beneficios de Greco Gurt. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ahí queda planteada, no se preocupen, el número de teléfono para de pronto las personas que lo alcanzaron a escuchar. Va a quedar en las notas del programa. Así que, bueno, nuevamente, darte las gracias, Cristina, por este testimonio, porque nos afianzas de esa posibilidad de que sí, se puede emprender, se puede ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. Cuesta un poco, cuesta de pronto experiencia, lágrimas a veces, a veces pasa porque no siempre estamos con nuestros momentos con toda la energía, pero estamos ahí. Y lo importante es que te dedicamos tiempo también para estar con nuestros hijos. Bueno, entonces, queda ahí planteada. Muchísimas gracias, Cris, por tus comentarios. No sé si tienes algo más que decir. Bueno, que estamos totalmente abiertas y que esperamos sus queridos. Chévere, chévere. Así que las personas que viven en Quito, sobre todo, pueden beneficiarse más de este producto. Y, bueno, no me queda más que darles las gracias por estar ahí, al otro lado del podcast y del canal, porque sin ustedes esto no existiría. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, en iVoox, donde ustedes quieran escuchar. También se retransmite esto en YouTube y en Facebook Live de mi página. En todo caso, gracias nuevamente la invitación para todas aquellas personas que quieran emprender. Estamos con la Academia Online para Madres Emprendedoras. Y ahorita estamos lanzando los dos primeros cursos, que son los primeros pasos del emprendedor y el marketing básico. Pueden reentrar a la página y revisar el resto de cursos que se vienen con una membresía. Todo esto por ayudar y democratizar la información, que es muy importante, capacitarnos en temas de emprendimiento, de marketing, de ventas y de ese equilibrio, que es como una faceta, es una visión 360 grados que nos va a ayudar a emprender. Y bueno, no me queda más que darles las gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast con un segmento de marketing y ventas. Nos vemos. Chao. Chao, Cris. Chao. Gracias. Chao. Me parece que tu producto es súper bueno, con todo lo que tú comentaste en serio del tema de que tiene tres veces proteína. Eso me encantó. Yo hago ejercicio y se necesita tener productos que te ayuden a, y el tema de la proteína es súper importante, que sea natural, que no tenga la lactosa. Bueno, o sea, me encantó. De hecho, Marisa, ella me hablaba, dice, es buenazo, es que no tienes idea. Y ella quería que vayamos, pero por el tema del tiempo, la otra semana no pudiste. Y a mí también ya se me complicaba esta semana, por eso te dije, mejor hagamos de online. Pero...